Bienvenidos nuevamente a otro video del canal de Testudios. Mi nombre es Diego y en el video de hoy solo quiero decirles muchas, pero muchas, muchas, muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. En primer lugar, simplemente agradecerles, porque les voy a contar una anécdota. En realidad, la semana pasada pensé, viendo que estaban llegando a los 100 suscriptores, a los 100 primeros suscriptores, creo que ya iba a 105 cuando dije, bueno, voy a grabar un video que sea un especial, un especial por los 100 primeros suscriptores y agradeciendo y todo eso. Y estuve muy ocupado, no pude subirlo. Lo interesante es que durante la semana, la cantidad de visitas en los videos, la cantidad de suscriptores que se sumaron, hicieron que, aparte, fue de una forma realmente explosiva, inesperada, que me tiene muy contento, muy emocionado con todo esto, y que cuando quise acordar ya tenía 200 suscriptores. Así que, ese video que iba a ser para los 100 primeros suscriptores, se convirtió en un video especial 200 suscriptores, que es este, que es simplemente un video para poder agradecerles todo eso. Como siguiente punto, entonces, es eso, es explicarles un poco qué es lo que he tratado de hacer hasta ahora con este canal, y cuál es mi idea a futuro. Hasta ahora ha sido ensayo y error, ha sido un experimento, una prueba, de ver cuántas motos pasan en la tarde mientras estoy tratando de grabar un video, y que imposibilitan un audio correcto. Pero, aparte de eso, que seguramente no es más que un experimento social que estoy haciendo, es lo de probar cómo expresarles a ustedes a través de estos videos, todo este contenido que yo quiero, de alguna manera, transmitirles, que quiero exteriorizar de mis conocimientos, de mi experiencia, de lo poco que sé, pero de lo que seguramente puedo llegar a portables. Entonces, ha sido eso, ha sido probar en longitud de minutos de video, en softwares más prácticos, en herramientas, en iluminación, en el lugar, en la locación, digamos, del video. En cantidad de contenido, en tipo de contenido. Mi interés con este canal es darle videos con contenido útil. Videos que no sean vacíos, que no sean tonterías más, como hay en YouTube. Quiero que sean videos que a ustedes les sirvan, les aporten algo, aparte de que les puedan divertir o, digamos, tengan una didáctica interesante, entretenerlos, pero enseñarles. Que puedan sacar información útil. Esa es la idea. A futuro, entonces, es pulir todo esto. Pulir todo esto que he logrado, de alguna forma, ir moldeando en una especie de sistema visual para estos videos, en una especie de formato que he logrado, de alguna forma, ir moldeando con estos pocos videos que tengo publicados, que no son tantos, y que a futuro todo eso se vaya puliendo más, y se vaya haciendo todo mucho más profesional, mucho mejor, en todo sentido. Y, por lo tanto, continuar todos aquellos contenidos que he iniciado, he tratado de iniciar cosas. Es decir, desde el inicio, de lo más básico, a lo más complejo, paso a paso quiero ir. No solo porque, para ustedes, al recibir el video, porque después de estos videos quedan colgados y van a poder acceder en cualquier momento, cualquier persona. Pero, va un poco más por mi parte, digamos, de el hecho de ir en orden, de ir planteando en orden estos conocimientos, irlos dando como una, no un repaso, pero sí como una madurez, una síntesis y una madurez a estos conocimientos que tengo, y de cómo poder expresarlos de forma concreta, y de concreta y práctica, para aplicar. Entonces, esa ha sido la intención hasta ahora, y eso es lo que quiero continuar. Continuar todos esos temas que he iniciado, como hablando de la composición, de la figura humana, y todo este tipo de cosas. Voy a ir continuando, en distintos episodios, digamos, distintos capítulos, donde voy a tratar de enfocarme en diferentes detalles, e ir profundizando, y de a poco ir hacia lo más complejo. Y bueno, otra cosa que les quería decir, y que es un poco excusa, pero, en realidad, es que, bueno, yo me dedico a esto del dibujo y de la ilustración, todos los días, y full time, digamos, y a otras tantas cosas, y, bueno, y a veces eso hace que sea complicado estar subiendo contenido, creando contenido para estos videos, de forma muy seguida. Aparte, prefiero sacar videos prolijos, bien editados, y con contenido trabajado, digamos, de alguna forma, que sacar videos por sacar. Entonces, puede ser que a veces me tranque un poco, hay momentos en los que hay mucho para hacer, y los tiempos, a veces, no nos sobran. Entonces, aparte me quiero divertir con esto, quiero que esto no sea un estrés, quiero que esto sea, como todo lo que trato de hacer en mi vida, que sea algo que lo hago porque me gusta, porque me divierte, porque siento la necesidad de hacerlo, y no porque siento la obligación. Entonces, eso está. Disculpen si a veces o no subo videos muy seguido, o si no les contesto inmediatamente. Así que, está. Perdón. No, no dijo eso. En la película en realidad, dijo, no, I am your father. Pero, gracias al efecto Mandela, y todas las teorías conspiracionistas, podemos ahora saber, que, la NASA, y el CERN, viajaron, al pasado, para cambiar la historia, y hacernos creer, que la frase era otra. Es así, la vida es muy compleja, y misteriosa. Pero, la idea era esa, simplemente, agradecerles, decirles, muchas gracias, a todos ustedes que están ahí presentes, decirles que, ya saben que pueden poner likes, comentar, sugerir cosas, como han hecho hasta ahora. Si hay sugerencias, que de repente, evocan temas, un poco más complejos, los, los, los tomo en cuenta, pero, los tengo pensados, para contenidos más, más avanzados. y por eso, algunos, los contesto antes, o, o, trato de hacer videos, en relación a esas cosas, que me sugieren. Pero, todo lo que ustedes dicen, yo lo tomo en cuenta, todas sus críticas, para mí son, fundamentales, y me sirven, muchísimo, eh, cada vez que, que hacen la crítica, yo analizo eso, veo a ver en qué, me estoy equivocando, qué puedo ser mejor, o qué, ya saben, no dejen de escribir, no dejen de compartir, que eso ayuda muchísimo el canal, y compartir los videos, el like sirve, pero, el compartir es, es algo, muy útil, es que, pueden recomendar, este canal, para seguir creciendo, esa es la idea. Y, nada, si no están suscritos, suscríbanse, si ya están, le ponen a la campanita, hacia abajo, por YouTube, para que te manden la notificación, de videos nuevos, te pide, que el, este, el tema de la, de la notificación, activado, sin más, como digo siempre, larga vida y prosperidad, chao, y gracias. Gracias, Luke, soy tu padre, Luke, no, vamos a trabajar, relajo, precastando videos, Miguel, елю, fui, 順ado, fui, 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 ¡Suscríbete al canal!